En el año de 1877, el astrónomo estadounidense Hassab Hall descubrió dos pequeñas lunas que giraban alrededor del planeta Marte, que más tarde se llamarían Phobos y Deimos, que en el idioma griego significan miedo y pánico. Pero fue la emoción más que el miedo y el pánico lo que caracterizó el encuentro cercano con Phobos realizado por la nave espacial Mars Express de la en el periodo previo a Halloween de cada año. Sin embargo, el reciente sobrevuelo de la luna marciana más grande ofreció la oportunidad perfecta para probar una de las últimas actualizaciones de la nave espacial que ya tiene 19 años. Y en esta ocasión, una fotografía puede dar fe de lo que alguna vez el astrónomo estadounidense vio por su pequeño pero moderno telescopio casero para su época. Se sabe que aparte de la gran impresión que pudo haber sentido aquel famoso astrónomo de la época, este se horrorizó al mirar el aspecto a primera vista de aquel objeto que más se parecía a un ente misterioso y siniestro habitando el espacio muy cerca de la Tierra. Pero la tecnología de hoy en día pudo revelar el aspecto real de este objeto, cuya existencia horrorizó a Azaf Hall en 1877. Algo interesante para añadir a tus conocimientos astronómicos. Azaf Hall en 1877 Azaf Hall en 1877 Azaf Hall en 1877 Gracias.